¿Qué onda chicos y chicas? Aquí su amigo Spoggy en un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión les traigo un top 15 de semillas para la versión 1.19. Todas son espectaculares, tanto para tu survival técnico, como semillas que te dejará la boca abierta porque tendrán todo lo que buscas en el spawn. Estas semillas las puedes usar tanto en Petron como en Java. Por ejemplo, veremos semillas como esta que tiene 5 tipos de estructuras en el spawn, o esta que tiene el Stronghold combinado con la Ancient City, entre otras tantas que te encantarán, más que si llegamos a la meta de los 400 likes, les compartiré una textura más un shader, para que se vea increíble tu Minecraft. Igualmente, a lo largo del video utilicé la apenas salida textura de Bourbon para la 1.19. Así que si la quieres, checate este video que te lo estoy dejando aquí arriba, justo aquí arriba, así dale click para que entres con toda tu survival. Así que sin más introducción, comencemos este grandioso video. La primera semilla que les quería traer es una que nos sumerge totalmente en la 1.19. Estaremos rodeados de un manglar super hiper mega absoluto. Es gigante, tanto así que vas a recorrer kilómetros y vas a ver un manglar. Eso sí, lo más increíble de todo esto es que estaremos justo en una aldea. Esta aldea no es tan grande, pero vas a poder encontrar un poco de loot para poder empezar en tu survival. Aparte de esto es que nos encontraremos varios biomas, como el de sabana, el como el normal, también el bosque oscuro, el de jungla en todas las partes alrededor. Igualmente tenemos más sabana por acá y por allá tenemos más desierto. Así que esta es una de las mejores semillas para empezar. La semilla número 2 es un espectáculo visual por donde lo quieras ver. Vamos a encontrar un manglar en la parte de atrás super hiper mega extenso. Al lado también tendremos un bioma de desierto, pero lo interesante es que todo esto estará alrededor de un gran océano. Este océano literalmente al lado vamos a tener un bioma de arrecifes a donde vamos a poder encontrar ese tipo de bloques que nos encanta para nuestro tipo de granjas. Y esta megaestructura que sería como una montaña que se extiende y se alarga hasta el último bloque de construcción que podemos hacer a partir de la 1.18. ¡Es inmensa! Como pueden ver apenas está creando lo de la lava y vamos a poder encontrar muchísimos recursos aquí. En la semilla número 3 encontraremos una aldea justamente alrededor de un manglar. Esto es algo magnífico porque no solo estará el manglar, sino que estará rodeado de un desierto inmenso. Lo increíble de esta semilla es que el manglar no es tan extenso, de hecho es una pequeña parte. Parece ser como un tipo de oasis en medio de todo el desierto. Por todo esto les digo que esta semilla es bastante grandiosa porque vean, todo está alrededor de un desierto inmenso pero tenemos un pequeño oasis. Aparte que aquí tenemos una pequeña parte del bioma normal de pradera y combinándose alrededor de también una arrecife de coral. Así que es muy buena esta semilla. En esta semilla número 4 apareceremos en esta pradera que se combina con una montaña. Rápidamente veremos un portal arruinado que es bastante bonito. Inclusive si nos vamos un poquito al lado vamos a ver que la pradera se extiende muy pero muy bien y aparte también tendremos aquí el otro bioma de montaña que es a donde tienes las flores. Inclusive aquí vamos a poder ver unas cosas bastante especulares. Aún así si nos venimos a este tipo de grieta o de cueva vamos a poder submergirnos y nos vamos a encontrar con algo bastante peculiar y es que aquí tendremos una extensa pero extensa formaciones de Deep Dark. En esta semilla número 5 les quería traer un perfecto spawn para tu survival técnico. Aquí estaremos en una pradera bastante grande en la que podremos crear todas nuestras granjas sin la necesidad de aplanar tanto. De hecho como pueden ver tenemos una granja en esta parte, tenemos sabana, tenemos pradera, tenemos el bioma de playa y aparte acá tenemos otra aldea combinando con un Outputs en esta parte de hasta acá. Así que aquí vamos a poder encontrar a la ley y todos los recursos necesarios que tendremos en la 1.19. Cuando llegas a estas coordenadas vas a encontrar algo hermoso y es que este bioma de mesa se generó a través de las montañas que ya hemos visto en la 1.18, haciendo que se amalgame estas dos combinaciones perfectamente. Vean que bonito esplendor, que bonito se ve todo lo que ves a tu alrededor. ¡Hey! ¡Alto ahí capo! ¿Te está gustando este video? No te olvides darle like. Y si te gusta mi contenido, suscríbete para más. Si acaso me quieres apoyar de alguna forma, vuélvete miembro del canal, te lo agradecería bastante. Y si estás buscando una comunidad bastante fachera, únete a mi Discord, sé que te va a encantar. Ahora sí, continuemos. Esta semilla número 6 es una bastante especial, no solo porque vamos a poder encontrar muchísimos biomas alrededor de todo el spawn, sino es que su servidor Smoggy la buscó. Créanme que me costó bastante encontrarla, algún día les diré cómo encontrar las semillas. Yo la logré encontrar, y es que en esta semilla vamos a aparecer en un bioma de mesa, pero también vamos a tener bastantes biomas, como por ejemplo, tendremos el bioma de sabana en la parte de allá, un bioma de pradera bastante grande en la parte de aquí, también tendremos un largo bioma de jungla que se va a extender bastante, aquí también tendremos unos cuantos templos, tendremos un bioma normal de bosque, y a la par también tendremos aquí un súper desierto. En este desierto tendremos rápidamente en el spawn una aldea para poder lograr todas nuestras cosas. Aún así, con todo esto les quiero mostrar aquí algo interesante, y es que igualmente al lado del spawn estará esta pirámide del desierto con loot, muy pero muy intrigante, no se los muestro porque les va a encantar lo que van a buscar. Igualmente aquí tendremos este árbol de Lush Capes, que como se nos explicó en la 1.18, siempre abajo de estos árboles vas a poder encontrar la Lush Capes, así que vas a tener muchísimos biomas alrededor de toda esta semilla, por eso les digo que esta semilla me encantó mucho porque es bastante especial, y aquí vas a poder construir tu survival técnico fácil y rápido. En la semilla número 7 apareceremos en un bioma de playa, alrededor también tendremos el nuevo bioma de manglar, esto es algo magnífico. Lo interesante es que tendremos aquí todas las estructuras muy cerca del spawn, claro faltarían algunas, pero aquí tendremos el barco, tenemos también la pirámide del desierto, un outbox, una aldea, y alrededor de todo esto también tenemos el arrecife. Esta es una de las mejores semillas que vas a poder encontrar en todo Minecraft, de hecho es bastante especial, no solo porque tiene esto, sino porque tiene otras cosas bastante magníficas, como también la mansión alrededor de todo esto, en unos cuantos bloques también tendremos el templo de la jungla justamente para allá, así que si quieres saber todo lo que tiene esta semilla, porque se los juro tienen demasiadas cosas que te podrían interesar para escogerla, para tu semilla perfecta de survival técnico 1.19, pues te dejo el video que estás viendo en pantalla, aquí veremos todas las estructuras y todos los biomas que te pueden interesar de esta semilla, así que vayamos a la siguiente. Al igual que la anterior como algunos pudieron ver, ya subí esta semilla, es bastante especial, y es que no solo apareceremos en uno de los biomas más que increíbles del mundo, que sería una pradera combinada con un bosque, combinada con un bosque de nieve, igualmente una super montaña, si no es que aquí vamos a tener bastantes cosas especiales, si quieres saber todo esta semilla, te dejo el video que estás viendo en pantalla, esta es una de las semillas perfectas que te va a encantar, aparte de que tiene esta super aldeita en medio de todo este sistema de montañas, si no es que si nos vamos por esta grieta hermanos, vamos a encontrar algo bastante especial, y es que muchos han reaccionado a esta semilla en TikTok, es algo bastante curioso, pero todos se equivocan, porque alrededor de toda esta semilla, hay bastantes portales, o más bien bastantes ciudadelas, como yo le llamo a este tipo de ciudades, en la que vas a poder encontrar mucho luz especial, pero lo interesante es esta ciudadela, que está abajo de esta parte, es que aquí vamos a poder encontrar, este dungeon, que es lo mejor, que es esta dungeon, combinado con la ciudadela, lo malo, como les decía la última vez que lo checamos, que no vas a tener ningún ojo, es lo único que no me gusta, pero lo interesante es que si nos venimos a este primer cofre, vamos a encontrar el nuevo disco de Lena Rain, por todo esto es que esta semilla me encanta, y es una de las mejores, así que si quieres saberlo todo, pues ya sabes que video checar, esta semilla número 9, también es bastante especial, porque es una de esas semillas, que tiene un spawn perfecto, para nuestro survival técnico, porque le digo esto, porque también tenemos una sabana, tenemos el bioma de jungla, igualmente tenemos el jungla, combinado con pradera, y un mega desierto, aparte que aquí tendremos también, una pirámide del desierto, justamente la parte donde están viendo, lo interesante de toda esta semilla, no es lo que estamos viendo en pantalla, sino que ya saben, como les digo siempre, que tenemos que ir a las siguientes coordenadas, para ver lo magnífico, y es que como pueden apreciar, justamente llegando a estas coordenadas, vamos a poder encontrar, uno de los biomas más bonitos, que es la Lush Gate, pero combinado también con la Deep Dark, combinado también con una Mindshaft, esto es bastante hermoso, como pueden ver, porque se amalgama perfectamente, combinando estos biomas, haciendo un espectáculo visual, muy pero muy elegante, aparte de todo esto hermanos, y es que si nos vamos hasta el fondo, déjenme decirles que tienen que explorar todo esto, porque es algo muy increíble, es que aquí abajo tendremos la Ciudadela, y la Ciudadela nos vamos a poder encontrar, con bastantes cosas, sino que nada más es este portal, sino es que si seguimos por esta parte, vamos a seguir encontrando otro portal, ya saben que todo esto se extiende muchísimo, esta semilla número 10, igualmente tendremos generaciones, bastante increíbles, como por ejemplo, tenemos montañas corruptas, en las que no se generó bien y constante, toda la formación de la montaña, este tipo de generaciones, que la verdad, visualmente se ven muy atractivas, aún así, tendremos bastantes biomas, como por ejemplo, en el spawn, apareceremos en este tipo de montañas, todas corruptas, y tendremos pradera, tendremos el pantano, muy cerca de esto, y a la par también tendremos, este tipo de portal, que estos portales, casi no se generan, son de los portales más grandes, que se pueden alcanzar a generar, esta super hiper mega mansión, se generó de una forma peculiar, y es que tendremos un pantano, también tendremos un bosque oscuro, combinado con el pantano, y el bosque oscuro, aquí totalmente, y a la par que tendremos, este agujero, que nos va a llevar, a la deep dark, e igualmente, también tendremos, una mancha, pero vean que bonito, se ve todo esto, en la semilla número 11, estarán muchas cosas, bastante curiosas, y es que toda esta semilla, está generada en montañas, siempre vas a encontrar, montaña, tras montaña, tras montaña, es una de esas semillas, que es muy dificultosa, en algunas ocasiones, para poder conseguir, ciertos recursos, y en otras cosas, pues que se van a generar, todas las estructuras, alrededor de todas las montañas, lo interesante, igualmente, es que si nos vamos, a las siguientes coordenadas, vamos a poder encontrar, un rincón mágico, dentro de toda la generación, del mundo, y nos sumergimos, en este rincón, aquí vas a poder encontrar, toda la deep dark, expuesta, vamos a poder también, encontrar los diferentes bloques, como por ejemplo, estos bloques de school, que nos harán, pues propagar, toda la school, en todas las partes, donde queramos, también tendremos, unas amatistas expuestas, por si quieres encontrar, ese recurso, bastante rápido, y si nos sumergimos, un poco más, también vamos a poder encontrar, como la deep dark, se extiende aún más, y aparte también, tenemos este tipo de mineshaft, en esta semilla, número 12, será la última, que veremos de bedrock, ya saben que todas, las podemos usar, en bedrock y java, lo único que cambian, son las estructuras, pero los biomas, se quedan igual, aquí vamos a poder encontrar, una aldea, justamente apareceremos aquí, y también tendremos, un outpost del lado derecho, por si queremos nosotros, tener raids infinitas, aquí lo interesante de todo, es que si nos vamos, a la última cabañita, que es esta, que están viendo en pantalla, aquí encontraremos, un look bastante agradable, a la vista, y es que abrimos, este cofre, y tendremos, tres diamantes, tres diamantes, para qué, pues para tener, nuestro pico de diamante, para tener un poco de comida, y unos pantalones, para que no andemos desnudos, por el mundo, igualmente, les muestro, la ciudadela, que es una de esas cosas, que si o si, tengo que enseñarles, en este bioma de semillas, ya verán, que vamos a poder, encontrar generaciones, inclusive las ciudadelas, encontrándose arriba, esa va a ser, la semilla perfecta, para el 1.19, aún así, esperando todo eso, vamos a poder encontrar, que esta ciudadela, también tiene, portal arruinado, y este portal arruinado, tiene algo, bueno, tiene tantas cosas, así que digas, una que bruto, pero encontrar, un portal arruinado, alrededor de una ciudadela, cabe resaltar, que si es bastante peculiar, esta semilla número 13, les quiero traer, algo bastante peculiar, y es que aquí, tendremos un desafío, de los extremos, de esos que nos hacen decir, what the fuck, como vamos a sobrevivir aquí, estaremos en medio, de una isla desierta, en medio de, un inmenso océano, prácticamente, la tierra firme, la encontrarás, a muchísimos bloques, puedes crear un barco, sí, pero que tal sobrevivir, en este tipo de isla, a donde los recursos, son limitados, tendremos muy pocas cosas, que hacer, y sobrevivir, será una de las cosas extremas, tanto en la semilla, número 14, como en la 15, les quise traer, un poquito, de los primeros puestos, que les enseñé, en este top de semillas, aquí en estas, apareceremos igualmente, en distintos biomas, pero lo que veremos, es que tendremos, un outpots, alrededor del manglar, les quería traer esta, porque se me hizo, bastante curioso, que se genera, justamente, en la parte de en medio, donde está la sabana, combinado con el manglar, este manglar, es bastante extenso, igualmente, tendremos, nada más, estos dos biomas, no es una semilla, que digas, wow, que increíble, pero lo interesante, es esto, que les quería enseñar, esta última semilla, es perfecta, para tu survival técnico, porque, pues te lo diré rápidamente, tendremos, el bioma de manglar, justamente, en la parte de enfrente, a donde aparecemos, igualmente, tendremos, una bonita, aldea, en la que se generó, justamente, alrededor de, una sabana, combinado con el manglar, lo más bonito, es esta cabañita, que se combinó, alrededor de este manglar, con la sabana, como si aquí estuviera, la curandera, esa chamana, que siempre nos ayuda, a curarnos, aparte de todo esto, es que vean, lo bonito, que se generó, esta semilla, porque tendremos, alrededor de todo este spawn, una super pradera, aquí literalmente, vamos a poder construir, todas nuestras granjas, sin necesidad de complicarnos, que hay aquí, limpiar en esta parte, aparte, si no te gusta esta aldea, que dices, ay no, guácala, o tal vez necesitas, un poquito más de aldeanos, pues aquí también, vas a tener, otro tipo de aldea, igualmente, la de dar, la vas a encontrar, justamente, abajo de todo esto, haciendo que esta semilla, para tu survival técnico, sea bastante especial, o inclusive, podrías hacer tu casa, en la parte de hasta arriba, todo, todo se combinará, y será una de las mejores semillas, que vas a poder tener, en tu survival, entonces hermanos, espero que les haya encantado, este top de 15 semillas, para tu survival, para la 1.19, estas, como les dije al principio, las pueden utilizar, tanto la 1.19, como sus versiones posteriores, que van a sacar, aparte de esto, es que tienen muchísimas cosas especiales, cada una se formó, de una diferente manera, entonces hermanos, espero que les haya encantado, no se te olvide darle like, y suscribirte, para ver más contenido, sobre minecraft, por cierto, si quieres una super semilla, para la 1.19, checate este video, que estas viendo en pantalla, inclusive, para cuando salga la 1.19, tambien vas a poder ver, este tipo de texturas, que vas a ver, a la izquierda, ahora si, nos vemos hasta la proxima, bye,